¿Qué? Estripados aquí, ¿eh? ¿Quién sale aquí, neno? ¿Quién soy yo? Ese coruño, neno, ¿me entiendes? ¿Quién manda aquí? ¿V de qué, neno? ¿V de qué? ¿V de qué? ¿V de tu vieja, neno, neno? ¿V Televisión? ¿Quién va a ir? Aquí yo, el tremendo de uno, neno, que tengo mis business, ¿me entiendes, neno? Joder, si yo le he ido a la tele, neno, rompon, rompon. Joder, si yo le he ido a la tele.